Bueno, vecinos, comienza un nuevo día en San Juan de Nalfarache, 8 de la mañana, 8 y cuarto. San Juan amanece limpio, impoluto, como debe de estar. Después del trabajo de nuestros barrenderos, limpiadores del ayuntamiento, en fin, necesitamos que esto siga así, y esto estaría de todos, de cada ciudadano, de cada sanjuanero. Hay que concienciarse que esto no es del ayuntamiento, ni es de... esto es nuestro, nuestro. Tienemos que aportar nuestro galito de alegría a todos. Esperemos que consigamos alguna vez un pueblo más limpio entre todos, entre todos. Venga, gracias.